Gente, pues quiero agradecerle mucho a todos los que me están apoyando He comprado uno de los artículos que vendo De esta forma me apoya mucho para que siga haciendo las investigaciones Siga teniendo invitados y bueno, siga pudiendo hacer mi proyecto en redes sociales Estoy muy agradecido también porque me enviaron este regalito también por Amazon Recuerden que tengo mi wishlist en Amazon Y bueno, me mandaron este sobre historias paranormales En agradecimiento haré unos dos o tres videos sobre las historias que hay dentro de este libro Así que mil gracias también por este obsequio utilizando Amazon Este fue en Amazon y bueno, las ventas que hago son por Mercado Libre Así que gracias por eso Y bueno, no ya suficiente con estos obsequios y estas muestras de cariño Pues también me enviaron un paquete que lo empecé a abrir Y al estar sacando las cosas dije no, esto lo tengo que grabar y por eso es que estoy haciendo este video Estoy contentísimo porque pues Lisette me acaba de mandar esto Que es muy muy bonito y que tiene que ver con algo que ocupo bastante Y que es el medicamento pues para los problemas mentales que tengo Así que al sacar las cajas de clonazepam pues me doy cuenta que es un gran esfuerzo Que es algo que de verdad es tratando de ayudarme al máximo Porque los medicamentos para estas enfermedades mentales son bastante costosos Y bueno, ella me hizo el favor de regalarme todos estos que estamos viendo Ella es, pues ella también es médica, es psicóloga Pues ella también es psicóloga Y me envió todas estas cajas de medicamentos que es lo que necesitaba Y que de verdad me van a hacer de muchísima ayuda Y quería entonces compartir con ustedes todo lo que salga de esta caja Porque wow, estoy emocionadísimo La verdad es un súper, una súper súper ayuda Aquí tenemos más medicamentos Esta es sertralina Que también obviamente pues la tengo que consumir De estas tomo dos diarias Dos tabletas diarias de sertralina De estas necesito seis gotitas de clonazepam Y del alprazolam necesito una pastilla también diaria Así que como estamos viendo Pues aquí tengo pues bastante para poder tener mi medicamento Durante varios días Incluso seguramente meses Y entonces estoy contentísimo No sé cómo agradecerle inmensamente Por hacerme llegar esta caja con estos medicamentos La verdad son importantísimos para mí Aquí tenemos duloxetina Que la duloxetina también es una píldora diaria La duloxetina también me ha mandado Y acá tenemos rispiridona Que la rispiridona también es media pastilla diaria también La rispiridona En total me tomo una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco pastillas Seis pastillas diario diferentes Seis pastillas diferentes diario Y las gotitas en la noche de clonazepam Acá tenemos otra duloxetina Entonces la verdad me hizo sentir muy afortunado Me hizo sentir muy agradecido Porque estas cosas La verdad Es una super ayudísima Super ayudísima Lo que hizo conmigo Miseth Y estamos viendo aquí algunas otras cosas Que me envió y que sabía Que me iban a gustar O que me hacían falta Vamos a destaparlas Esto sí No sé qué sea Oh, es una patineta Bueno, aquí es una patineta Me mandó algunos regalitos Acá tenemos una patineta Y acá tenemos otro regalito Que también, no, no sé Está difícil de abrir Y vamos a sacar algunas otras cosas Porque todavía en la caja hay más Ok, esto Esto es una estrellita Pero no sé de qué sea esta estrellita Esto sí está morradito No sé qué sea Espero que no sea clonazepam En gotitas ¿Por qué? La presentación es bastante extraña Y tenemos aquí un libro también Que me envió Y que le agradezco inmensamente A mí que me encanta El tema de la criptozología Me lo había mostrado ya Lo vamos a abrir Y vean Qué maravilla del libro Es sobre el megalodón Un tiburón gigantesco Un tiburón prehistórico Que también todavía se cree Pudiera estar existiendo En las profundidades Del océano Y aquí habla precisamente Sobre esta criatura Así que estoy muy contento También porque es para mi Mi colección de criptozología Gracias inmensamente Por estos obsequios Por ese cariño tan bonito Que me tiene Y las ganas de quererme ayudar Mil, mil gracias Acá tenemos Respiridona Muchísimas gracias A Noemi Muchísimas gracias A Lisset Muchísimas gracias A quien me haya mandado Este libro De mi wish list Amazon Mil gracias Gente Por estarme apoyando Me parece que Se han tomado De verdad En serio El que yo les esté Compartiendo Pues las necesidades Que tengo Los gustos Las preferencias Que tengo Y pues las cosas Que necesito Para seguir el proyecto Y poder tener Pues mucho más tiempo De creación De contenido Para todos ustedes Estoy muy contento Y agradecidísimo Por los detalles Que tienen conmigo Así que Les mando Un abrazo Un beso Y cada día De verdad Los estimo más Y valoro muchísimo Lo que hacen por mí Mil gracias Por estos detalles Mil gracias Por apoyarme Todo este medicamento Me va a ser útil Pero muchísimo De verdad Es un apoyo Muy grande Al igual que El que consuma Mis productos En Mercado Libre Que me regalen Las cosas del wish list Para volver a Auxlac En su última fase De transformación Y obviamente Pues por obsequios Como este Para mi biblioteca Es maravilloso Que obviamente Lo estaré Redituando Con videos Y con contenido En redes sociales Para todos ustedes Mil gracias A todos Y espero que Pues sigan llegando Estas muestras de cariño En donde también Estaré haciendo videos Y se los estaré Mostrando y agradeciendo Los quiero mucho Un beso a todos Muchas gracias